Llega a nuestro departamento del Cauca un evento que reúne a todas las mujeres de los diferentes segmentos del sector cafetero. Llega entre amigas el primer encuentro de café en Mujeres en el Cauca los días 23 y 24 de noviembre en Técnica Fé. Aquí tenemos un espacio muy especial para ti. Empresarias, exportadoras, baristas, tostadoras, catadoras, investigadoras, amantes del café y coffee lovers. Tendremos un espacio para conocernos y hacer negocios para fortalecer la cafeicultura de nuestro departamento. Durante dos días tendremos conferencias y panelistas que fortalecerán nuestro liderazgo y nuestros modelos de negocios y así aprenderemos por qué unidas somos más fuertes. Por primera vez tendremos concursos para nosotras, esta vez entre amigas vamos a poner a prueba nuestras habilidades y competencias, así que todas vinculadas a este concurso de la calidad de café en la categoría de lavados y por supuesto a todas las amantes del café, baristas para que participen en el campeonato de barismo en filtrados. Por favor inscríbanse y participen de este maravilloso encuentro de Mujeres en Café Capítulo Cauca. Esta es la primera hoja que escribiremos juntas en el capítulo de esta historia entre amigas y queremos que seas parte de ellas. Te esperamos.